¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Estamos en el tercer capítulo de estos señores. ¿Ustedes han dicho en los comentarios que les ha gustado? Pues ya saben chicos, aquí estamos con Ingenius Trollerus. Ingenius Trollerus, después de Rusia. Él quiere decir algo, eso no es ruso campeón. Él quiere decir algo señores, dejémoslo que diga algo. Hola, mi nombre es Emanuel y soy hermano de Santiago. Ahora ya suena la gata. Pues bueno señores, el día de hoy vamos a continuar. Ábrele a la gata, quiere entrar. No, no quiere entrar. Pues muy bien chicos, vamos a continuar con esta serie tan épica. Vamos a acomodar la cámara, ahí está. Hoy vamos a jugar los dos con control, él con el control blanco, yo con el control nega. Y la gata no. Ah, gata, gata sensual. Pues muy bien señores, vamos a comenzar. Vamos a cargar una partida y vamos a continuar el progreso que llevamos. Es absolutamente absurdo, absolutamente, absolutamente pequeño. No llevamos nada. Vamos a cargar la partida, go. Señores, ¿están preparados? Vamos a continuar esto. Éxito al cargar, la función es que lo cargas, bla, 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 bla. ¿Estás preparado? No. Pues no sé señores, ahí tendremos que prepararnos un montón de cablerillos. Muy bien chicos, estamos listos señores. Los cinco últimos pisos del edificio Baxter son el hogar de los cuatro... Sí, sí, esto ya lo habíamos pasado, tranquilo. Los planos actuales son una incógnita debido a los constantes cambios de Reed Richards en los laboratorios. Vamos a ver. Sí, 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 gracias. Bueno señores, ahí volvemos señores. Ahora, Spiderman, ¿estás listo con Spiderman? Está cargando, está haciendo el algo, ¿no es que se está moviendo? Así en Lufster somos. Ahí está el helicóptero. Ok. Queremos comenzar. Muy bien, comenzamos señores. Ahí estamos. ¡Comenzamos! Punto de control. Aquí grabamos. Oh, Spiderman. Vamos a ir con el señor OP. Vámonos aquí. Vamos a romper todo. Para el elasticker. Para el elasticker. A ver campeón, déjame. No me jodas. ¿En serio? ¿En serio? Oh, ya quebró. Lol. No, ya, destransfórmate. Ya, destransfórmate. Otra vez vuelve a aprimir. Eso va aprimiendo, güey. No pasa nada. Ya, listo. Vablemos a la normalidad. Continuamos. Muy bien. Ahí va el señor elástico. What the fuck? ¿Sale en la miércoles? Uy, todas las monedas. Oye, vamos a coger todas las monedillas. Las monedillas pillas. Y aquí ya no habrá nada más. Estuve revisando allá. Y búscala por... ¿No puedes pasar? Ah, sí, sí, sí. Y me devuelvo, ¿no? Muy bien. Monedillas OP. OP. Muy bien, señores. Volvimos acá. Voy para allá. Calma, Jamprón. Vamos a ver. Soy el capitán América. Soy el capitán América, 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 América. Mi sentido hará que lo notamos. Pero aquí va a hacerse algo. Uy, uy, uy. Me están golpeando el trasero. Ay, perdí las monedillas. ¿En serio no alcancé a llegar? Ábreme rápido, campeón. Muy bien. Capitán América. Así. Ahí vamos para arriba. Muy bien, señores. Seguimos avanzando. Arriba hay algo, si lo ves. Mira arriba. Claro, Spiderman. Muy bien, señora Spiderman. Yo voy armando aquí esto. Creo que esto es para el capitán América. América, 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 América. No, es para mí. Muy bien. Vamos a alistar esto. What the fuck? Muy bien, vamos. Muy bien, a romper cosas. Muy bien, a romper cosas. Mira una tatuada del capitán. Del capitán América. Más que Spiderman. Más que Spiderman. El abrazo de las espinas. Aquí pego. Bueno, señores. Ya jugar con control la cosa cambia. Aquí puedes cambiar de forma y transformarte en algo. Pues vamos a ver en qué me transformo. En polla. Soy un mijo de la cara. Siempre sale con caras muy raras, señores. Oye, que rompes el letrero de Spiderman. Bien, pasemos, ¿no? Espérate que hay más cosas. Espérate, no pases, no pases. Hay más cosas por aquí. ¿Aquí hay algo? ¿Qué the fuck? No sé. Ok, señores. No sé qué pasa. Eso ya que tengo que romper. Uf. Ay, pobre man. Ay, güey. Pues bueno, vamos avanzando, señores. Mira que no me dejan pasar. Me alegra que les haya gustado la serie. A mí me ha encantado grabar esto para ustedes. Ha sido lo máximo. Ay, me quemo, me quemo. ¿Qué pasa? ¿Qué toca hacer esto primero? LOL. Ok. Claro, claro. Ahí está. Pues vamos. Aquí hay algo que no me cuadra. Ahí hay algo extraño ahí. Bueno, cogeré unas monedillas que hay por ahí. Y voy para allá. Vámonos, vámonos. ¡Panzazo! Mira tirado de panza en la piscina. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa? Corazoncito. Pero no me pegues, gracias. Muy bien, vamos, vamos. ¿Y qué? ¿El Capitán América se quedó tomándote o qué? Yo creo. Oh, por Dios. ¿Cuándo bajamos? Que tienen que cambiar de peinado. Ya es hora de cambiar de peinado, campeón. LOL. ¿Qué va a ser? Creo que ya es momento de cascarlo, señores. Vamos a darle lo suyo. Toda la gente ahí. ¿Otra vez Deadpool? No me jodan. Este Deadpool es un... Es un loquillo, señores. Es un loquillo, chicos. Octobots. Ok, sí, gracias. Ok. Esto es bugs del juego. ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? ¡Ayúdame! A ver, intentemos algo. Voy a intentar algo, campeón. Mira, se le ha quedado el brazo atrapado en el suelo. Ahí, 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 ahí. Dale, 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 dale. Mira lo que le hice. What the fuck? Algo... Ah, hay que esperar que el brazo se le quede atrapado en el suelo. Vale, señores. De testículo. Señores, se va a descargar la cámara, por Dios. Creo que alcanzamos a terminar el gameplay de hoy antes de que se descargue la cámara completamente. Muy bien. Dale, 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 dale. Ahí se le va a hacer... Oh, carajo. Estoy haciendo algo. Uy, te estalló enterito. Ya la estoy bien. Trate que estoy sacando monedas como si no era mañana. Creo que sí es buena idea. Estás creándole a todo. No, otra vez no. ¡Vibrando! ¡Qué linda! No, pégale, 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 pégale. ¡No me deja! Ya. XX. ¡Lol! Mira lo que le hizo. Lo se fue. Bah, tómalo tú. ¡Lol! Estás creando todo, my God. Y todo el mundo viendo. Claro que sí. Nadie ayuda. Claro, superhéroes. Hagan todo y que nos revienten la madre. ¿Y qué está haciendo? Mira, le estoy pegando a todo. Te mataste. En serio. Mucho en nada. No, 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 que me muero. Corazoncitos, corazoncitos. Corazoncitos. Uy, 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 me va a coger a mí. Allá, allá, allá. Nada, muerto, señores. Y toma lo tuyo con ese brazo. Que te lo jodo. Mis brazos. Mis queridos brazos mecánicos. Bukake. Bukake. Tómalo, señores. Lo cogimos. Vamos a ver qué dice. Danoslo, no compensa hacer el mal. Te sorprendería. Me da para vivir muy bien. El brazo de la justicia es muy largo, Octopus. No seas tan acaparador, doctor. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ay, el duende verde, lol. Duende verde, ¿sabes qué puede hacer el duende verde? Meterse ese jugo por el... Por el bolsillo. Pues bien, señores. Lo hemos logrado. Todavía quedan 10 minutos de gameplay para que se gocen. Entonces vamos a organizar primero antes de que se descargue el celular y muera y se queden. ¿Nos dieron a Herbie? ¿Quién es Herbie? Vamos a alistar nuevamente a que cargue. Back. Y continúa la cámara, señores. Vamos a ver si logro acomodarla bien. O vamos a pasarla de lugar. A ver si ahí se ve también bien. Ahí me gusta también cómo se ve. Deja de lamerme el codo, coño. A mí también me gusta cómo se ve. Bitch, please. Ahí también me gusta cómo se ve. ¿Tú qué piensas, Emanuel? El genio trolero, alias Emanuel. Pues bien, señores. Estamos listos. Pues bueno, vamos. Vamos a ello, señores. Ya estamos preparados. Vamos a continuar. ¿Estáis preparados? Ay, mira. ¿Tiene bigote? Sí. ¿Tiene bigote como yo? Lo capturaron. Lo capturaron. Tomándose fotos. LOL. Esas manotas. O sea, si son las manotas, ¿cómo será la...? Hemos cogido al doctor Octopus, pero hemos perdido al duende verde. La viuda negra. Tranquilo. Estamos buscando. Objetivo a la vista. Esas bubis de cubos. ¿Tiene que hacer el duende verde en un edificio de oficinas tan serio y tan poco sospechoso como Oscar? Vamos a averiguarlo. No será necesario, Mr. Richards. Eh, fantástico. Doctor Richards. Ella es cuadrada, pero el traje se ve con cintura. La lógica del lego. Pues intentemos averiguarlo. Mira el maniquí. Que lo follen. A vivir con su tía, no me jodan. ¿Se oye usted eso? Yo también estoy pensando que los mapas de este juego los han cambiado total. Antes uno jugaba los mapas de lego irán muchísimo más pequeños. Eh, yo quiero ser el man. No va a ser fácil con todo el caleo que hay. ¿Quién es una viuda negra? Yo. Yo. Pero no eres igual de sensual. Ah, tengo dos pistolas. Y yo tiro flechipollas. El rubio se estaría orgulloso de él. A ver. Mira. ¿Por qué le pegamos a la gente? Deja de pegarle al pobre hombre. ¿Cuál es mi habilidad especial? Espérate. ¡Wow! Soy invisible. ¿What? Mira, mira, pégales. ¿A qué? Los conos dan monedas. ¿Invisible? Mirámos a qué mal le podemos pegar. Soy invisible. ¿Este vuelves invisible? Sí. A ver. Le pego a todo. ¿What the fuck está haciendo este hombre? Está disparando flechas por doquier. Mira, mira, mira. Mira las flechas como dan oro. ¡Qué genial! ¿Esas monedas de que son? ¿Me guían a dónde? Ay, mira. ¿Tú eres ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese tipo invisible? Vaya. Es tú mismo. Ah, soy yo mismo. Manté pulso a X para apuntar los objetos de Lego. ¿Ok? Soy noob. Ok, no, pues severo la... Y me mato, me mato. Sabía, coño. Qué noobster. Pero aquí me dicen que mantén apuntado. A ver qué pedos. Claro, buena campeón. Atraviesate, champion. Dispárale tú a ver qué pedos. Pero para las flechas explosivas tienes que mantenerlo oprimido cuadrado y apunta. Mira. Ven. A ver, sí. Mantén X para apuntar los objetos de Lego plateados y suéltalos para disparar una flecha explosiva. A ver, sí. ¡Oh! Interesa. Vamos. Muy bien, señores, vamos. No importa si hacemos algún destrozo más. ¿Se hace un pedido al porto de Nueva York? ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, Betty! ¿En serio un upsy ha sido horrible? A la mujer no se le pega a mi vida. Listo, salta, campeón. Buena, campeón. Chao, ma. Espérate que estamos grabando, madre. Man, estamos grabando, man. Estamos grabando. Oye, me pude estrellar. ¡Uey! ¡Uey! Te recojo la ropa de la tintorería también. ¿Los escucharon lo que dijo ella? A ver, espérate. Pasó por acá. No me dejan pasar. Pero porque si están las monedas. Man, estamos grabando. Man, estamos grabando. Apenas terminamos de grabar. Y aquí el muchacho se graba. Claro, y se lanza el señor ingenio trolero. Ingenius trolerus. Bueno, aquí viene. Claro, Tiago. Saltas y campeón. Muy bien, Tiago. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Mucho nada. Creo que tú ibas a haber cogido por ahí. Hazme, espérate. Aguarda. Es contigo. Tú eres el que tenías que haber subido, campeón. ¿Dónde? Simplemente sube. ¿Dónde puedo subir? Yo voy para abajo. Oh, qué próximo. ¿Dónde puedo subir? ¿Dónde puedo subir? Se ve lo como si agarra. ¡Ah! Sí me doy cuenta. Vamos a ver yo qué puedo hacer por acá, señores. Ah, mira, mira. Él puede ver hacia dónde hay que ir. Sí, es un hacker. ¿Qué hago con esto? No sé. Money. Dame money. Dame money. ¿Ya? Ok. ¿Algo hiciste? Desactivaste la electricidad. Muy bien. Oh, qué pronto. Si hice la que hice, mira. Pulsaba ahí para lanzar la cuerda hacia él. Muy bien, campeón. Vamos. Está interesante, señores. Cada vez nos tocan misiones. ¿Qué es eso? ¿Por qué coños me disparas? ¡Ay, mira! Él puede destruir cosas. Interesante. Dame todo tu jodido. Dame tu maldito dinero. Deja de pegarme, coño. ¡Ah, mira! ¡Wolverine! ¿Hola, Wolverine? ¿Quieres? Se me es maldrao. Muy bien. Sale a este. ¡Ah, la especial de él es triple flecha! ¡Oh, qué OP! ¡Triple flecha! ¡Mira, mira! ¡Soy invisible! No nos podemos acercar, ¿no? ¿Nos podemos acercar o no? ¡Bitch! ¡Bitch! Yo sí puedo. Soy invisible. Muy bien, vamos. ¿Qué pasa, cámara? Pues muy bien, vamos avanzando, señores. Esto se va. Pues para cosas como esas, ¿no? Que no te vean, no sé. Vamos a ver. Dentro del perímetro de alta seguridad del edificio Oscorp, en los laboratorios de Norman Osborn, se realizan investigaciones secretas de tecnologías químicas y genéticas extremas. Muy bien. Maldito. Claro que sí. Spider-Man en un ascensor. El Duende Verde. Clean, ¿por qué te has molestado? ¿Por qué te has molestado? Sí. ¿En serio me quitaste al personaje y me tocó con esta tipa? Perdón, señor Spider-Man. No te preocupes. Es que hago. Ay, mira. Mira. Turirurirurirurí. Hay que encontrarle a él. Cuentro. ¿Dónde están? Ahí las vi. Ok. Oh, ve. Me pegó una... ¡Oh, semen! ¡No, no! Ah, bitch, please. Güey. Pues vamos a ver qué pasa. Lol. ¿Tienes que hacer algo o no? No sé. Sí, sí, sí. No. ¿Uno? 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 ¿Dónde? Ah, préstamela. Quítate. El primer... Es Fierman. Esto es noobs. Ahorita yo no puedo. Miren mi culito. Lol. Sí, Manuelín. A ver. Todo redondo. Es cerrado. X. Ya entendí. Entendí. ¿Qué? ¿X? ¿X? ¿En serio? ¿X? ¿Ale? ¿X? ¿X? ¿Era tan sen...? ¿What the fuck? No entiendo. Esperen. La tenemos que conseguir. A ver. ¿X? ¿X? Toca esperar. X. A ver. Hay que esperar a que avise que es X. ¿X? 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 ¿Ya? Fuck yeah. No entendí muy bien, pero... Pero ahí salió lo importante. Vamos. Devuélveme a Spiderman. Oh no, déjamelo, déjamelo. Ah fuck. No, yo no quiero ser esta tipa. El abrazo de las espinas. Vamos a romper todo, señores. Es genial el juego. Perdón, señor. Ah, la gente se... What the fuck? Acá sí es como acabamos de dejar a un pobre hombre sin familia. A una familia sin su padre. Ah, este... Blum la maté. Qué pena, campeona. A ver. A ver, armemos esto. Ah, ya. Mira, mira. Hay más cosas por allá. No puede nada. ¿Cómo que no, hombre? Mira. No puede usted destruir esto, ¿no? No. Y acá no podemos hacer nada. Ah, mira acá. Arma. Ah, yo lo estaba armando ahorita. Otra vez. No me... No mamen. ¿En serio? ¿Otra de esas... ¿Otra de esas trampitas? ¿Es en serio? Sí. Ah, tengo que seguir el orden. ¿X? What the fuck? No entiendo aún cómo es. Rojo, azul. Amarillo, rojo, azul. Ok. Amarillo. Rojo. Azul. No entiendes. Dice que hay que hacerlo súper rápido. Qué pedos. ¿Y qué estás haciendo, Spider-Man? Oh, Dios. Este es Spider-Man. Pues avanzamos, señores. Avanzamos. ¿Ahora hasta dónde llegamos sin esta misión? El Duende Velde. Toma. Me mataste, imbécil. No, mira, mira. Ya sé cómo es. Ah, bueno. ¿Y tú me dejaste? No. Esto es mucho. No, esto es como es. Oscorp. ¿Ahí no se nos dejó? Oh, my God. Deadpool, no. Cuenta la leyenda que Deadpool acaba de morir. Posible infiltración en el laboratorio confirmada por una gran explosión. Dirigirse en el estar de pánico a la salida más cercana. LOL. Hay que avanzar por acá, hermano. Para allá. Para aquí, hermano. Tú subiste, campeón. Espera, espera, nos tenemos que llegar los dos. Ya voy para arriba. Voy para arriba, señores. Voy para arriba. Vamos a coger más moneditas. Que esto se basa en las moneditas. Y con las moneditas desbloqueamos cosillas. Mi sentido arácnido nota algo. Tu sentido arácnido. ¿Qué pasa, niña? Además, quiero subir. ¿Cuál es el escalero? ¿Esto son las escaleras? ¿Cuál es el escalero? Dale, campeona, sube. Muy bien, vamos, señores. ¿Y ahora qué? ¿Cómo subimos, campeón? ¿De usted en vez es...? Ah, se vuelve invisible, campeón. Oh, my goodness. Oh, my God. Ya me di cuenta. Voy para arriba. Creo que solo lo vi. Bueno, ¿y qué hacemos con eso, hombre? ¿Cómo? Maldito noob. Espérate, espérate. Ah, ya, ya, ya. Perdimos las jodidas monedas. Espérate. Espérate. Ah, sí, sí, señor. Va a explotar. Muy bien. Muy bien. ¡Chao! Muérete. Ah, la pobre también puede subir. Yo ya sé, pobrecita, se quedó abajo. Bien, avancemos, señores. ¡Avancemos! ¡Jua! 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 Y no le puedo disparar a nada. Este es un trabajo para... Señorita Invisible. ¡Oy, señorita! Ya, ya, ya. Buenas, perdón, gracias. Sí, permiso. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, señores. Todos suyos. Pasemos. Deja de pegarle a la pobre mujer. Muy bien. ¡Vamos hacia afuera, señores! ¡Go! El Duende Verde. Todo ficticio. Pero ese es el real. El de los cómics siempre ha sido así. Pero parece que no tenéis los pases de visitante adecuados. So, jala la palanca, Kronk. Kronk, jala la palabra. ¿De dónde sacó ese reloj? ¿Sacó un reloj gigante? ¿Ok? ¿Eres? ¡Ay, sí, viste! ¡Era Stanley! ¿Qué da ficticio con Stanley? Stanley, OP. El creador de Marvel, señores. Esperen. Si, si te... ¡Chao, noobs! ¡Eh! ¡Chao, noobs! ¡Chao! ¿Cuál chao, noobs? ¡Ey! ¿Venom? ¡Es Venom! Veneno. ¿Decía Veneno, en serio? Eh... Creo que se está cerrando cada vez más y más esto. Ah, ya, ya, ya. Y así es como muere la pobre. Cuenta la leyenda. Aquí grabaremos, señores. Ah. Señores, creo que nos quedamos sin cámara. Creo que, señores, aquí el señor Ingenio Troleo tiene que irse a dormir. Este capítulo tocó terminarlo sin cámara. ¡Oh, my God! Bueno, terminemos de matarlos a ellos, señores. Y nos terminaríamos viendo en otro próximo capítulo de Lego Marvel Super Heroes. Díganme, recuerden que cada vez que llegamos a mil likes, se sube el siguiente video. Así que sí, este video, mágicamente. Llegan los mil likes. Tendrán para el día siguiente otro video de Marvel Super Heroes. No lo olviden, señores. Mil likes y continuamos con la serie. ¡Chao, chao! Y hasta la próxima. Bye, bye, gente. ¡Chao! Otra vez mi sentido aracnido. ¿Qué pasa? Sentido aracnido te lo puedes meter a mi arriba. ¿Terminemos? ¿Listo? Espérate, termino de quitar monedas y nos despedimos de los muy bien. Sí, sí, la cámara. Ya no estamos grabando. Espérate que encontré algo, señores. Ay, de mascota. What the fuck? No, moneditas, moneditas. A ver, a ver, a ver. Esperen, señores. A ver, no nos despedimos. Ahora sí, señores. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Ajá, chico! Así es. ¡Ajá, chico! Gracias.